Evangelio y lecturas del día de hoy, martes 7 de mayo del 2024 Espíritu de verdad, ven a nuestras vidas y concédenos adherirnos firmemente a las enseñanzas de Jesucristo. Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas, después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien, según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente, vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se le soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada a suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos, diciendo, No te hagas daño alguno que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro, y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, lo sacó fuera y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?, le contestaron, Créeme el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas, y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa, y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Tu derecha me salva, Señor Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca, delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor Tu derecha me salva, Señor El Señor completará sus favores conmigo, Señor Tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos Tu derecha me salva, Señor Aleluya Les enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor Él los guiará hasta la verdad plena Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿A dónde vas? Sino que, por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón Sin embargo, les digo la verdad Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito En cambio, si me voy, se lo enviaré Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado De una justicia y de una condena De un pecado, porque no creen en mí De una justicia, porque me voy al Padre Y no me verán De una condena Porque el príncipe de este mundo está condenado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A menudo, el anuncio del Evangelio encuentra oposición Tal como ocurre con Pablo y Silas en Filipos El pueblo se amotina contra ellos y son encarcelados Sin embargo, incluso en ese lugar encuentran la ocasión de sembrar la semilla de la buena noticia En el Evangelio de hoy, Jesús prosigue con su discurso de despedida Él se va, pero su partida no es abandono Es una nueva presencia Ahora nos acompaña con la presencia de su Espíritu Que nos ilumina para comprender mejor la verdad de la buena noticia Oración diaria A Jesús y María Oh Jesús Por medio del Inmaculado Corazón de María Te ofrezco mis oraciones Trabajos Alegrías y sufrimientos En unión con el Santo Sacrificio de la Misa que se celebra en el mundo Los ofrezco por todas las intenciones de tu Sagrado Corazón La salvación de las almas Por la conversión de los pecadores La reparación de los pecados Por la paz del mundo entero La unión de todos los cristianos Por las intenciones de nuestros obispos Y del apostolado de la oración Amén Consagración a Jesús por María Oh María Te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial Por madre y reina mía Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión Mi cuerpo y mi alma Mis bienes interiores y exteriores Y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas Presentes y futuras Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí Y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado Para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén